Música Yo lo vivo feliz, porque sé que está este día para que no se olviden de ello, para que lo respeten, lo acepten, con todas sus condiciones, en todo lugar, y en todo ejercicio, práctica, o lo que sea, para que ellos no sean descartados, que son chiquitos como cualquiera. ¿Sentís que esto se cumple, que lo respetan, que se los valora, como debe ser? ¿Lo sienten así como familia? Sí, lo sentimos. Hay en algunas situaciones, o momentos, o tiempos, que a veces notamos que se le hace un poquito de lado, qué sé yo, no quiero que le caiga mal a nadie, a esto es lo que estoy diciendo yo, pero es lo que vemos nosotros, y claro, los papás nos volvemos sensibles ante esa situación, porque queremos que nuestra hija la acepten tal cual es, y da muchísimo, porque el día a día, acá en casa, en la convivencia, con papá y mamá lo da al 100%, y aprendimos muchas cosas de ella, que eso es muy bueno para nosotros. A ella le gusta todo, va a patín, va a taekwondo, la llevo a taekwondo a Monteguay, hace muchísimas actividades, le encanta mucho. ¿A la escuela? Va a la escuela también, como dice ella, se porta muy bien, es muy comunicativa, le gusta jugar con los chicos, claro, juega con los chicos y todo, eso es muy importante. Pero bueno, como te iba diciendo Tommy, hay cositas que a lo mejor tendríamos que aportarle más a esto, para que ella sea incluida de la mayor manera. No solamente recordarlo o aceptarlo en este día tan especial, sino en los 365 días del año. Desde lo personal lo vivo con un poco de controversia, porque si bien se celebra para concientizar y recordar la existencia de los chicos, y que los chicos con síndrome de Down y con trisomía 21, tienen algo para aportar a la sociedad. Y me genera un ruido, me genera choque desde lo personal. Lo celebramos, la acompañamos, participamos de las fundaciones, de las marchas por la inclusión, del mes de octubre, pero no deja de hacerme ruido, no deja de generar algo encontrado en mí, porque digo, si tenemos que poner una fecha para recordar que seres humanos tienen algo para aportar a la sociedad, es porque estamos mal, en realidad. Ese es por ahí mi modo de pensar y lo que me genera ruido, igual que en el mes de la inclusión. Digo, si fuéramos una sociedad que incluye, no deberíamos recordarla solo un mes. O sea, viviríamos la inclusión a diario. Que tenemos el beneficio de vivir en un pueblo, que nos conocemos, que colabora un montón con los chicos con capacidades diferentes, porque en una situación simple como que se va a jugar y se escapa, y sale afuera y se va caminando, y llega a dos cuadros y vos recibís un llamado telefónico, porque estabas poniendo ropa en el lavarropa, y te dicen, Vicky, mirá, la mili está al frente de mi casa, está chequeado, querés que la pare, querés... Y ese beneficio te lo da el vivir en un pueblo, esa tranquilidad. O que puedas ir solo en bicicleta con las chicas. Eso son cosas... Nosotros siempre nos dijeron desde chiquitas que el vivir en un pueblo era como lo mejor, porque les permitía mucha autonomía. También está el otro lado de todo esto social, que en mí particular me genera como ese enfrentamiento de emociones. Pero lo celebramos, lo festejamos, lo acompañamos, acompañamos a quienes tenemos que acompañar, y acá estamos, concientizando. Y el día a día familiar va cambiando, porque cambia la edad, porque como todos los niños, crece y cambia su carácter. Cuando era más chica era más fácil levantarla, cambiarla y llevarla al igueno, llevarla a alguna terapia o a la escuela. Y hoy en día ya hay un poco de resistencia, hay un adolescente que se está enfrentando y que se está parando adelante y que pone sus tiempos y pone... Entonces va... Su crecimiento va marcando las etapas familiares. A mí me gustaría cambiar el trato respetuoso hacia las personas. Lo hablo desde... Cambiar desde... Para mí también con los demás, que por ahí es muy difícil. Pero si uno tratara con respeto, las condiciones serían para todos iguales. Si uno tratara con respeto, celebraríamos todos los días que tienen algo para dar, celebraríamos todos los días la inclusión. El mensaje mío es que, bueno, que sepan que Mili y todos los nenes con esta condición son todos iguales a todos los otros chicos. Mili tiene mucho que dar, da muchísimo todos los días, nos demuestra muchas cosas lindas, muchas cosas bonitas. Así que, bueno, a la sociedad que no tengan miedo que... Es uno más. Es uno más, es una más, porque es una cosa impresionante... Es una cosa impresionante lo que aprendió y lo que aprendemos de ella también, ¿no? Eso, que la acepten, tal cual es, que no, no... Que es hermoso, es hermoso esto. Es un gran camino el de recorrer, para recorrer para cualquier condición en discapacidad, para cualquier persona, con o sin discapacidad. Me parece que el respeto y el camino por andar está bueno, en el cual hay que aprender un montón. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bueno, recién antes de empezar la nota, la mamá te preguntaba qué querías hacer vos. ¿Y vos qué le dijiste? Sí, feliz. ¿Feliz? Feliz. Bueno, contanos un poquito, ¿qué hiciste hoy, por ejemplo? ¿Cómo fue tu día? A patín. ¿Fuiste a patín? A karate. ¿A karate? Sí, a ver el signo vicky. Bien. Bueno, ¿y qué te gusta más? ¿Patín, karate o si tendrías que elegir alguna elegís? Escuela. Lejos, perfecto. Bueno, patín, ¿te gusta patinar? ¿Por qué empezaste patín? Yo enseño, enseño patín y yo hice la peloma en la base de silla. Che, ¿qué se siente estar ahí arriba de los patines? Uno cuando lo ve afuera parece que están volando, digo, ¿qué se siente? Feliz. Felicidad, ¿te gusta? Sí. Bien. Bueno, ¿tenés algún objetivo, algún sueño en la vida, en el deporte? Digo, ¿tenés algún sueño? Sí. Tomi te preguntó qué te gustaría hacer en patín. Vos cuando mirás a la nena que baila el video, ¿te gustaría bailar y cantar como las nenas? Sí. ¿En escenario? Que sí. Ah, que sí. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría ser un artista? A partir yo gusta la música y gusta la morocha. ¿Te agregó la canción? La morocha también. Bien. ¿Y a dónde vas para aprender a tocar la morocha? Hugo. Con el profe Hugo. Profe Hugo. ¿Qué tocas? Plano. Piano. Tocas el piano también. ¿Hacés de todo? Sí. Bueno.